Hola mis hermanos, muy buenos días, muchas bendiciones en este miércoles 8 de febrero del año 2023. Como cada 8 hoy tenemos una cita muy especial con la Virgencita de Balvanera, patrona de nuestra querida parroquia. Así que los invitamos a participar con piedad y devoción y rendirle el homenaje a Nuestra Señora, entregándole a ella pues tantas realidades, tantas necesidades. Invoquémosla, diciéndole a ella, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en toda voz, siempre de mi filial afectos consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo me sirve. Que es todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defenderme, como hijo y posición vuestra. Amén. Amparo de pecadores y de gracias medianera, concedenos tus favores. Princesa de Balvanera, princesa, 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 princesa de Balvanera. Ruega, ruega por nosotros los pecadores. Ruega, ruega por nosotros los pecadores. Bueno, acá seguimos en este camino. Ya por terminar la octava, en honor de la Virgen de los Remedios, aquí en Río Hacha. Hermanos, hoy tenemos una bella memoria libre, Santa Josefina vaquita virgen. Una mujer que siendo niña fue secuestrada y la vendieron porque su pueblo fue asaltado por unos negreros. Ella luego fue vendida como esclava, sirviendo a muchas familias. Finalmente llega a Italia. Allí, después de que la familia quiere volverse, ella no se vuelve y pide ingresar a una comunidad, a las madres canocianas. Y ahí entra al servicio y la pone a hacer los oficios más humildes. Y luego de que pasa a otro noviciado, empieza a considerársele en gran olor de santidad. Por las virtudes humanas y cristianas que caracterizaban su servicio, su amor, su obediencia a la voluntad de Dios. Así que le pedimos a Santa Josefina vaquita que nos dé el don de, en medio de tantas luces de la vida, no quedarnos en las cosas, en los traumas que las personas han infringido en nuestra vida. Que demos el paso al perdón y al amor, que es lo que libera, sana, restaura y da nueva vida. Llegamos al capítulo 2, versículos del 4b al 9 y del 15 al 17, el segundo relato de la creación. Y hoy se nos habla de un lugar, el jardín del Edén, donde el Señor pone a los primeros padres y les da la bendición, pero les prohíbe una cosa. No coman, no puedes, puedes comer todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Y entonces, luego ya continuaremos con esta bella historia sagrada que debemos tener con claridad en este camino de la fe. Así que el Señor en su origen quiere cuidar a los primeros hombres de la raza humana con un cuidado maternal, no quiere que caiga, no quiere que se estrelle, pero miraremos luego, ¿no?, que es el uso de la libertad, el cerrar el oído a Dios y escuchar a otras voces, lo que hace que pierda esta gracia. El Salmo dice, bendice alma mía al Señor. Bueno, tú tienes esa gran tarea, yo también la tengo, que seamos una alabanza, que todo nuestro ser sea una alabanza para Dios Creador. El Evangelio de San Marcos nos cuenta que el Señor de nuevo está con la gente y el Señor predica, escuchen y entiendan, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace al hombre impuro, porque lo que sale de dentro sale premeditado, preconcebido y es cuando hace daño, porque le hace daño a los demás. Entonces es lo que sale de dentro, porque dentro del hombre salen, que salen, dice hoy Jesucristo en la palabra. Salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad y todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Entonces hermanos supliquemos a Dios que nos dé ese don de tener un interior cada día más equilibrado, más lleno de la gracia de Dios, para que no seamos esclavos de nuestras pasiones, que son las que a veces son las que más reinan y que hacen mucho daño. Nos unimos en oración por el Perú, por esta situación de avalancha, por Turquía, por Siria, por tantos hermanos de esta raza nuestra humana que han sufrido estos terremotos. Oramos por la Conferencia Episcopal de Colombia reunida en Asamblea. Oramos por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones de manera especial por los enfermos, por la restauración de nuestras familias. A San José le pedimos que bendiga a los hogares y los proteja de tanto mal. Por tantas realidades, por nuestro país y esta convulsionada realidad que está viviendo, por los miedos y los temores, que el Señor dé a los gobernantes la sabiduría recta para obrar bien. Que los senadores que están allí, que deben aprobar propuestas, proyectos, tengan la luz del espíritu para discernir, darse cuenta de lo que es conveniente y lo que es correcto para el bien del ser humano. Y aquello que no sea, que tenga la libertad y la capacidad para bloquear aquellas leyes que puedan ser injustas o contrarias a las buenas costumbres, sobre todo al bien común. Señor bendice a nuestros gobernantes, darles el acierto en sus decisiones. Gracias te damos Señor por este nuevo día. Glorifícate en la vida de nuestras familias y de los enfermos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomiendo sus oraciones mis hermanos y que tengan un miércoles muy bendecido. Hasta pronto. Chau chau. Recuerden hoy la procesión a la Virgen de Barbanera, 6 y 30 a Santo Rosario, 7 a la Santa Misa y después de la Misa la procesión hacia el Santuario. Vivamos este acto de amor y de fe a Nuestra Señora, la Siempre Virgen María. Dios les bendiga. Chau chau.